Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy me da mucho gusto saludarlos porque vamos a estar platicando con un ídolo de los diablos. Alguien que el arco lo tiene perfectamente bien cubierto, así que vamos a estar con Alfredo Talavera del Toluca. ¿Cómo estás, Alfredo? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Oye, verdaderamente, ¿no? Ha sido un turno complicado, pero ese lugar nadie te lo quita. Sí, no, bueno, nadie tiene asegurado nada. Obviamente, siempre lo he mencionado, que el equipo es primero, sea quien sea, nadie tiene el puesto asegurado, así que para poder asegurarlo tenemos que trabajar todos los días como si fuera el primer día. Parece mentira, pero así es, es de trabajar todos los días, enfocarse. Que sí, el torneo no ha sido de lo mejor, pero, pues bueno, creo que de estas hay muchas historias, ¿no? Tanto buenas como no tan buenas. Pero seguimos creciendo, seguimos aprendiendo y, pues bueno, siempre pensar en ganar. Ahorita vamos a entrar a desmenuzar esas pequeñas historias, pero quiero que me digas, ¿cómo te sientes tú hoy en el Toluca? No, me siento muy bien. Obviamente, nunca, nunca, nunca pensé estar aquí. Ya tengo 10 años prácticamente y nunca pensé el que mi sueño fuera aquí en el Toluca. Fueron momentos muy complicados. Después de Chivas tuve que pasar a Tigres con una lesión del hombro de 6 meses fuera. Entonces, yo no tenía prácticamente nada y ve. En donde menos pensé es donde he hecho y cumplido todos mis sueños. Oye, y ya para cerrar el tema de los 10 años, ¿el mejor regalo que te ha dado la afición? El regalo es, yo creo que es mutuo. Me gusta mucho una frase que se llama de lealtad. La lealtad tiene dos vías, dos caminos. Si yo te la pido, la vas a obtener de mí. Esa me encanta. Porque yo creo que es todo. Yo he entregado todo, el corazón, el alma. He entregado mi vida porque he parado tres veces al hospital, estando aquí en Toluca. Y de operación, y de recuperación, de días. Entonces, yo creo que por mi parte he entregado hasta mi vida. Y la gente lo ve. La gente ve eso, ve la entrega, ve la disciplina, ve la persona. Y yo creo que eso no se paga con nada. Ellos me dan toda su confianza. Y yo lo que tengo que hacer es retribuir todo eso con mi trabajo, mi personalidad, mi paciencia. Todo, todo lo de mi ser, ellos lo ven. Y ellos lo que esperan, que entregue siempre el 100%. Quedan dos jornadas. Y como lo decíamos al inicio, no ha sido fácil. Pero siguen en la pelea. Sí. La victoria entre América los vuelve a meter en esa pelea. Ahora contra Pumas y contra Lobos. Con esa experiencia que tienes, ¿cómo ves al equipo? ¿Se puede aspirar? ¿Se puede llegar a esa liguilla? ¿O sí lo ves un tanto complicado? No, obviamente, claro, es que es complicado. O sea, no nada es fácil. Si queremos llegar a una liguilla, nunca va a ser fácil. Y más por el momento en el que pasamos este torneo. Estamos cerrando muy bien. Lo mismo decían contra Monterrey, que era un equipo difícil y ganamos. Lo mismo decían contra América, que era un equipo difícil y lo ganamos. Ahora vamos contra un Pumas en su casa, que también tuvo un torneo muy complicado. Que de hecho ya se quedaron ellos sin aspiraciones. Exactamente. Entonces yo creo que el orgullo es más peligroso que algunos puntos. Así que ellos van a salir con todo. Van a salir con toda la actitud y las ganas de ganar su partido con su gente. Su último partido en casa. Y nosotros tenemos que enfocarnos en lo que viene, enfocarnos en lo que importa, que es nosotros y lo que queremos, en realidad, que es pasar a la liguilla. Pero no podemos pensar pasar a la liguilla si no ganamos el siguiente partido, que es el más importante de nuestras vidas. Tala, muchas gracias. Ojalá, de verdad, ojalá que Toluca consiga esa dulceava y que estés tú dentro de esa parte. Porque, como lo dices, le has entregado tanto al club que estaría bien recompensado. Y ya no me dijiste, ¿qué va a haber de festejo para esos 10 años? Seguir entrenando. Yo creo que todo el mundo me dice, oye, ¿dónde vas a ir de vacaciones? Mi vacaciones son estas. No, bueno, no vacaciones, pero a lo mejor hacer algo especial con el club o con la afición. Sí. No, son 10 años que después van a ser 11, 12, 13. Entonces yo creo que todo, cada momento hay que festejarlo. No hay que ponernos fechas para poder festejar. Yo creo que todos los días es para festejar que estamos vivos, que tenemos salud y que podemos hacer lo que nos divierte. Imagínate, ¿qué más festejo? Perfecto. Pues ahí está, Alfredo Talavera, el hombre del arco de los Diablos del Toluca. Ahora sí, como dijiste, ellos te abrieron la puerta al infierno, pero tú la tienes perfectamente bien cerrada. Así que bueno, pues muchas gracias, Alfredo. Gracias a ti.